Bueno, mis queridos amigos, este día y esta mañana nos encontramos, ¿verdad? Acá, en la casita de Niña Yanira. La venimos a encontrar haciendo las tortillas, o como decimos acá en El Salvador, echando tortillas. Así es, estamos echando tortillas. Las ricas y deliciosas tortillas, mis amigos. Por el almuerzo. Las ricas y deliciosas tortillas para el almuerzo, porque ya poco falta para la hora del almuerzo. Otra cosa, mis amigos, no estamos todos reunidos hoy por la situación, ¿verdad? No se puede. Porque todo nuestro grupo del canal, pues lamentablemente no puede estar reunido ahora tampoco con nosotros. Por el motivo de la... De esta situación, ¿verdad? Esta enfermedad terrible que está agobiando no solo a nuestro país, a nuestra gente, sino en el mundo entero. Pero aquí estamos, ¿verdad? Pero aquí estamos, ¿verdad? Llevándole a ustedes un pequeño video de la rutina diaria acá en nuestro caserillo, en nuestro país, en nuestra comunidad, ¿verdad? En nuestros hogares. Así es. ¿Y qué va a preparar de almuerzo, Nia Yanni? Bueno, vamos a preparar unos deliciosos espaguetes. Ah, muy bien. Y para acompañar, fresquito de piña. Vaya, qué rico, fresquito de piña. Para acompañar el rico almuerzo con fresquito de piña y las tortillitas recién echadas de maíz caliente. ¿De maíz calientito? Sí. Y por lo que veo, va a cocer maíz también. Veo que tiene acá el maíz ya listo para... Así es. Pues este es el hogar, su humilde hogar de niña Yanira. Así es. Observe, mi gente, este es su casita. Este es mi humilde lugar donde habito yo y mis dos hijas. Con sus dos niñas, ella pues es una madre soltera. Así es, su madre soltera. Y con mucho orgullo lo digo, que soy madre soltera. Así es. Que está luchando ella sola para sacar adelante a sus dos pequeñas hijas. Así es. Pero con la ayuda de Dios, todo es posible. Así es. Hasta este momento, Dios nunca me ha abandonado, ni a mí ni a mis niños. Y le pido que no los abandone. Dios nunca nos abandona. A veces son nuestras acciones las que hacen que a veces, ajá, y nos vaya a veces no tan bien. Así es. Pero Dios nunca se olvida de sus hijos. No. Y qué juegón más bonito tiene ese comal. Le he puesto bastante para que caliente, pero cuando caliente se lo quito de un nuevo y no me quema todas las tortillas. Sí. Así es. ¿Y qué me dijo que iba a cocinar? Macarrones en salsa. Oh, macarrones en salsa. Ajá. Muy bien, son ricos los macarrones. Son deliciosos, son nutritivos. Es verdad, sí, son ricos. A mí me gustan. Son deliciosos los macarrones. Sí. Este es su cocinita de niña y anira. Observe, mi gente. Y el pelochas que nos falta. Ese nos falta ahí todo. Ahí tenemos el pelochas debajo del polletón. El pastel también no sale porque estamos en cuarentena. Por la cuarentena no sale tampoco. Ahí se mantiene conservadito adentro. Sí. ¿Y ya terminó de tortear o le falta? No, ya terminé. ¿Ya terminó? Ya. Observen, mis lindos amigos. Las tortillas en el comal recién hechas. Aquí está la del rimero, ¿eh? Aquí tiene su rimero, observen. Como 10 son, quizás. Exactamente. Sí, pero como solo son usted, las dos niñas. Aquí es. Solo yo y mis dos hijas. Ajá. Eso es. Nada más solo yo y mis dos niñas. Sí. Y aquí tenemos los macarrones. Ajá. Que ya les voy a echar los ingredientes, ¿verdad? Para cocinarlos, para seguirlos cocinando. Y van a quedar sabrosos. Deliciosos, Dios. Ajá. Sí. Así es. Y como siempre, enviándoles saludos, ¿verdad? Todos nuestros amigos que nos están apoyando, nuestros suscriptores, toda nuestra gente. Así es. Un saludito a todos ellos. Y en el mundo entero, ¿verdad? Pidiéndoles también su apoyo, que nos apoyen, que se suscriban a nuestro canal. El Salvador Crece S.D. Que se suscriban, que le den like. Y que nos apoyen para que siga creciendo. Para que nuestro pequeño canal pueda crecer. Continúen. Y seguirles llevando videos también que sean de su agrado, mi gente. Así es. Se les pide de favor, que nos apoyen. Así es. Para poder hacer nuestro sueño realidad y el de las personas que lo necesitan también. Correcto. Sí, así es. Porque si vamos a pensar, pensamos en todos. No solo en nosotros, los del grupo. Pensamos en todo aquel que más necesite. Nacional. Que hay personas en nuestro lugar de escasos recursos también que necesitan la ayuda de todos ustedes. No, de verdad. Nuestro propósito, pues, con la ayuda de Dios es ese. Poder llevar un mensaje a toda la humanidad. De ayudar a todo aquel hermano que más lo necesite. De brindarle ayuda. A todo aquel que más lo necesite, de verdad. Que le necesite la ayuda de todos. Así es. Y con la ayuda de Dios, primeramente Dios, lo podemos lograr, mi gente. Con su apoyo, mis lindos amigos. Podemos cambiar, no solo un país, todo el mundo. Lo podemos cambiar. Pero tenemos que unirnos todos por una buena causa. Y aquí tiene la cocinita, acá la de gas. La de gas. Ya esos macarrones ya van a estar listos. Oh, y tiene más masa acá también. Sí. Observen masa, una salsita, también observa un mango, un delicioso mango que tiene por acá. Ahí está un mango, para el que lo quiera saborear, aquí está, se lo regala. Ahí está el mango. Es verdad. El que lo quiera saborear, se lo regala. Sí. Solo que nos visite y que se coma su mango. Así es. También hacemos la atenta invitación a cualquier amigo que quiera visitar El Salvador. O si es de acá de El Salvador, lo invitamos a que, si no conoce por acá, verdad, en nuestro cantón, lo invitamos a que nos visite. Será muy bien recibido, con los brazos abiertos. Sí, podemos llevarlo a cualquier lugar que él desee conocer, a bañar al río, a la poza de limón, a la presa. Nuestro Salvador tiene lugares lindísimos. Así es, las playas de acá son preciosas también. Sí. Sí. Y desde acá les mandamos un cordial saludo a todos nuestros suscriptores y a todas nuestras amistades y no amistades que nos están apoyando. Y les queremos dar las gracias de todo corazón. Yo sé que Diosito lindo los va a colmar de muchas bendiciones. Bien, así es, sí. Bueno, mis queridos amigos, regresamos en un próximo video. Que Dios me les bendiga.